Habitantes de Aguililla, Michoacán, se enfrentaron con militares por el desabasto de víveres. A los pobladores no les llegan los alimentos por los destrozos en la carretera. Al cuartel militar sí les llega comida a través de helicóptero. Autoridades de Tamaulipas se comprometieron a buscar a decenas de desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General al subsecretario López-Gatell. Lo acusan de genocidio, discriminación y omisión por sus declaraciones contra el movimiento y por el desabasto de medicamentos. Según el Insabi, desde el 28 de junio se distribuyeron más de 30.000 piezas de medicamentos oncológicos y su abasto finalmente está garantizado. Quintana Roo registra un récord de contagios por COVID, piden no bajar la guardia, seguirán en semáforo naranja. La OMS, la UNESCO y la UNICEF coincidieron en que el cierre de escuelas por la pandemia tuvo un efecto nefasto en la educación y en el bienestar social y mental de niños y jóvenes. Gracias, buen fin de semana.